Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las defensas del cuerpo. Es una expresión que connota algo muy importante. Efectivamente, cumple con esa misión. Defiende nuestro organismo. Principalmente, pues, nos va a defender contra las infecciones. ¿Qué incluye? Pues, por ejemplo, incluye barreras naturales, como nuestra piel. Bueno, de esta manera, pues, contienen, ¿no? Para que no penetren los microorganismos patógenos, los que provocan enfermedad y nos vayamos a infectar. Pero a veces no lo consideramos. Pero sí es bueno comprender exactamente qué integra nuestro cuerpo, aparte de las funciones que debe de tener. Algo que nos está protegiendo contra gérmenes invasores, digamos. Bien, ¿qué incluye entonces, pues, barreras naturales? Ya pusimos un ejemplo, entonces, la piel. Hay mecanismos inespecíficos, como ciertas clases de glóbulos blancos. Es más, la fiebre. También es una defensa del cuerpo. A veces consideramos que es un padecimiento, ¿no? Y entonces, sencillamente, la atacamos. Queremos que ya no haya fiebre y pensamos que de esta manera ya no va a haber padecimiento, ya no va a haber enfermedad. Y sí, tenazmente atacamos la fiebre. Pero si es una defensa, una defensa del cuerpo, si la atacamos, nos quedamos sin protegernos. Entonces, sí hay que considerar este punto de vista que es tan importante en la medicina tradicional. La fiebre es una ayuda. Hay que evitar que se eleve demasiado, eso sí. Está al pendiente. Pero hay que aprovechar la ayuda muchas de las veces. Manteniéndola, pues, con métodos físicos a un nivel en donde pues la persona no se sienta tan mal, ¿no? Pero, sin embargo, ese no es un padecimiento. Hay que grabárselo. También, dentro de las defensas del organismo están digamos, mecanismos específicos como los anticuerpos ya son muy específicos. Ya es una mecánica biológica que pues ha formado esos anticuerpos cuando ha sido atacado nuestro organismo por cierto germen. a la siguiente, pues decimos que ya estamos a la espera ya estamos protegidos porque pues ya se formaron estos mecanismos específicos los anticuerpos. Y bueno por lo general si un microorganismo atraviesa las barreras naturales como la piel, ¿no? Los mecanismos de defensa específicos e inespecíficos también lo destruyen ya pasó la barrera. Falta que siga penetrando a nuestro cuerpo pero entonces avanzan los mecanismos inespecíficos glóbulos blancos fiebre y demás. O bien si ya no lograron contener pues entonces se hacen cargo los anticuerpos. Sí, ya es así como la mayoría de las veces nos enteramos de que estábamos a punto de sucumbir a un padecimiento muy severo porque pues nuestras defensas se encargaron de resolverlo. Bueno barreras naturales vamos a puntualizar de manera regular la piel evita la invasión de muchos microorganismos a menos que esté físicamente dañada. Por ejemplo una lesión tal vez la picadura de un insecto o una quemadura si la piel está dañada por lo tanto pues estamos vulnerables a que por ahí donde está el daño penetre un microorganismo que nos va a provocar padecimiento es muy importante ¿no? Ya estamos escuchando que hay alguna infección puede ser de cualquier índole principalmente viral en estos tiempos pues la piel debe de estar bien exactamente ¿no? porque es la primera barrera hay más vamos a ir las vientos ¿no? que deben de estar siempre en buenas circunstancias deben de estar de lo mejor hay que cuidarla la piel por esta razón generalmente la cuidamos por estética ¿no? por vanidad que me vea yo me vea yo bien parecido está bien ¿no? pero ese no es el motivo principal de cuidar la piel sino que siga protegiéndonos para que no haya alguna infección algún daño que penetren los gérmenes otras barreras naturales también hay que mantenerlas en buenas condiciones eso es muy importante ¿cuáles podrían ser? ya vimos la piel pero hay más ¿no? por ejemplo las membranas mucosas o sea son los revestimientos de las vías respiratorias es un ejemplo revestimientos del intestino las mucosas las membranas mucosas son barreras naturales eficaces bueno generalmente estas membranas las de las vías respiratorias y del intestino están cubiertas por secreciones ¿no? o sea por mucosidad esa mucosidad está combatiendo los microorganismos ¿eh? a veces se nos hace molesto cuando tenemos un catarro ¿no? vemos mucha mucosidad bueno es que nos está protegiendo ¿no? está envolviendo el microorganismo que está provocando la infección y así de esta manera con todo y flema o decimos moco pues sale ¿no? ya se elimina o sea está trabajando las membranas están haciendo su actividad defensiva es más las membranas de los ojos pues los ojos siempre están bañados en lágrimas ¿no? en ese tipo de líquido protector contiene una enzima que se llama lisocima que es antiséptica o sea está matando los gérmenes que van llegando a nuestros ojos a través del viento ¿no? del humo entonces pues ya estamos protegidos por las lágrimas exacto acá los microorganismos las lágrimas entonces nos está protegiendo también contra las infecciones en nuestros ojos nos está protegiendo otra barrera también vamos a las vías respiratorias nuevamente pues en las vías respiratorias pues entra el aire ¿no? con gérmenes claro pero las vías respiratorias nos protegen de forma eficaz porque filtran ¿sí? hay mucosidad hay unos unas minúsculas provinencias similares desapelos que se llaman cilios igual cubiertas de moco pues ya atrapan ¿no? como una atrapamoscas que había antes ¿no? de tirita con pegamento se colgaba llegaba la mosquita y se pegaba ahí ahí sucumbía igual más o menos es lo mismo ¿no? va pasando el gérmen y se ha atrapado ahí se queda pegado ahí se destruye entonces si un organismo alcanza las vías respiratorias inferiores ese tipo de latido coordinado de esas minúsculas prominencias que llamamos cilios similares a pelos pues están atrapando están abanicando continuamente para que pues no evada este tipo de cerco natural de nuestras barreras el organismo no eso nos vaya a alojar a los pulmones claro la guerra se pierde cuando son demasiados o cuando nosotros por ejemplo tenemos ojos secos ya no nos protegimos los ojos hay gente que padece ojos secos y padece también infecciones porque nos está el organismo protegiendo con ese tipo de ayudas que son buenísimas o la gente que pues tiene resequedad de nariz sea por ejemplo por el aire acondicionado del coche o por el aire acondicionado de la oficina la resequedad no se queda sin protección entonces arriba los microorganismos patógenos y penetran fácilmente nada los atrapa entonces hay que ver este tipo de defensas para que nos estén protegiendo manteniendo este tipo de defensas pues en su sitio en su lugar ahí apostadas listas para resolver listas para contraatacar en el tracto intestinal pues también cuenta con una serie de barreras eficaces que incluyen por ejemplo el ácido del estómago aparte de su actividad en lo que se refiere a la digestión pues también tiene el trabajo de que ese ácido elimina y mata bueno en ese caso diluye los microorganismos la mayoría la mayoría ya hay uno que resiste mucho ya lo sabemos el tipo de ácido pero pues ya no se cuelan todos ericobacter pylori pues sí ese sí resiste pero ya son los menos ¿no? entonces por ejemplo también el tracto gastrointestinal el tracto gastrointestinal cuenta con otra barrera las enzimas pancreáticas también tienen actividad antibacterial la viris también aparte de lo que tienen que hacer también es otro de sus trabajos evitar que penetren los microorganismos ¿sí? secreciones intestinales como si fuera poco las contracciones del intestino lo que llamamos peristaltismo pues también ayudan hace que transiten que vayan saliendo y el desprendimiento normal de las células que lo revisten ayudan a eliminar los microorganismos perjudiciales ¿no? a veces decimos estoy obrando como pellejos algo extraño está pasando es una infección pero curioso ¿no? el mismo intestino está desprendiendo está deshaciéndose está librándose de los microorganismos a través de que suelte sus células se procede como pellejos ¿no? cuando hay una infección así se ayudan a eliminar los microorganismos perjudiciales hay barreras así muy naturales ¿no? por ejemplo en el aparato geniturinario del varón ese se encuentra protegido por la longitud de la uretra tiene alrededor de unos 20 centímetros la uretra es un mecanismo de protección no es fácil que ingresen los gérmenes en la uretra masculina a menos que sean introducidos allí de forma no intencionada por ejemplo cuando hay la colocación de un instrumento quirúrgico ¿no? ya hay una infección eso es común ¿eh? que se infecte cuando les pongan se colocan o les colocan el catéter para ayudarse de alguna forma pues viene la infección en las mujeres bueno su uretra es cortita no sé 5 centímetros pero cuenta con otra ayuda que las protege el ambiente ácido de la vagina esa es para eliminar germen ¿qué va a pasar? que a veces cuando se aplican muchas duchas vaginales lavados vaginales con con algún producto para no sé para poner un olor a flores o algo sintético pues se acaba con este ambiente ¿no? lo que llamamos flora vaginal y entonces ya puede haber una infección porque ya no hay que proteja que defienda esa es la razón también pues el efecto de arrastre que va a producir la vejiga al vaciarse es otro mecanismo de defensa esto es para ambos sexos y así y ubicarlos por eso hay que atender todo por igual porque a veces decimos no me duele sí pero si es un mecanismo de defensa ya está la persona permitiendo que penetren si es que no atiende ¿verdad? o sea si es que la persona tiene mecanismos de defensa debilitados pues si van a ser más vulnerables a ciertas infecciones por ejemplo aquellos cuyo estómago no secreta ácido o toma antiácidos a propósito son particularmente vulnerables a infecciones incluso un ejemplo de hecho la infección causada por la bacteria salmonella que a veces estamos atendiendo un padecimiento por ejemplo de ardor de estómago que tenemos úlcera neutralizando ácido no reparando no atendiendo la situación sino más bien neutralizando ahí los ácidos para que no estén avisando a través del ardor de la quemazón que esa búsera está ahí sin atender y entonces pues así con los antiácidos sí con productos alcalinizantes pues desactivamos esta defensa en una atención equívoca porque pues no es así como se soluciona como se resuelve bueno veamos los síntomas ¿no? para que no nos gane el tiempo que es lo que vamos a percibir tener cuando las defensas estén bajas ¿verdad? las defensas del cuerpo bueno primero hay cansancio sensación de fatiga tanto física como mental pero en exceso ¿eh? enfermedades leves que tardan en curarse ¿verdad? en otras personas vemos que es más rápido y nosotros tarda mucho o bien se agravan con facilidad se agravan los resfriados se agravan las gripes y otras cosas que deberían de cursar con más bondad ¿no? pero que cursan terrible en nuestro organismo porque está exactamente sin defensas padezco de infecciones recurrentes por ejemplo la aparición de herpes o amigdalitis tengo escalofríos frecuentes mi fiebre ¿verdad? esta que sube y que baja que me de escalofrío tengo sequedad en los ojos sensación de nausea vómito diarrea también incluso diarrea más de una semana se me cae el cabello piensa esto es muy importante ¿no? así utilicemos el champú mejor desarrollado del mundo pues no se nos va a seguir cayendo el cabello porque estamos con defensas bajas me van a aparecer manchas en la piel de todo tipo ¿no? oscuras marrón blancas también dolor de cabeza frecuente mareos ¿no? también bueno quiere decir que estoy con defensas bajas defensas orgánicas que no están trabajando lo suficiente para protegerme bueno vamos al corte regresamos bien pues estamos viendo que realmente nuestro organismo cuenta con muchas defensas entonces pues hay que mantenerla siempre en buenas circunstancias que no tengan daño ¿no? por ejemplo a veces dañamos algunas defensas cuando tomamos antibióticos no prescritos que van a arrasar con la flora intestinal entonces cuando busquemos esa sinergia que tenemos con la flora intestinal en donde nos proporcionan ciertos nutrientes ciertas vitaminas para digamos pagar su hospedaje y también pues mantienen la raya esos organismos microorganismos que causan padecimientos cuando logran pasar ciertas barreras de los jugos gástricos y demás pues tienen que atajarse ¿no? y la flora intestinal es excelente para frenar pero bien no cuidamos la flora poca importancia le damos y pues resulta que cuando tomamos un antibiótico no prescrito pues ahí pasa de que nos quedamos sin esta barrera una barrera defensiva estupenda entonces hay que estar pendiente de que todo esto lo conservemos por ejemplo la fiebre pues se define como una elevación de la temperatura corporal cuando ya pasa de los 37 punto 7 grados celsius eso es medidos con el termómetro en la boca pues es una respuesta de protección entre la infección y la lesión la elevada temperatura corporal estimula los mecanismos de defensa del organismo claro causa un malestar que se puede ir controlando con medios físicos que no que con paños de agua fría con plantas ¿no? que son diaforeticas ¿sí? que abren el poro me tiran el cuerpo y ya no se le va tanto ¿no? es lo que hace una planta esa actividad terapéutica existe ¿no? la llamamos antitérmica entonces por lo que hace no es bajarla es permitir que se refresque el cuerpo y además elimina las toxinas de los gérmenes que con sus toxinas y la presencia de ellos mismos dispara la fiebre claro empieza a atacar al gérmen también aunque sea un antitérmico como si fuera antiséptico es que las plantas pueden tener varias propiedades a la vez entonces las plantas que tienen esa acción terapéutica antitérmica son diaforeticas o aben por o sea como permitiendo la salida del sudor ese es un diaforetico empieza a salir se empieza a refrescar el cuerpo ¿no? pero a la vez se están atacando ya el germen se hacen varias funciones a la vez las plantas antitérmicas y ya estamos nosotros teniendo esa ventaja ¿no? aparte nos estamos rehidratando porque generalmente la hacemos como cocimiento la planta la hervimos y ya nos estamos vitaminando y nutriendo porque en las plantas están pues las vitaminas que el cuerpo no produce minerales que el cuerpo no produce y además estamos recuperando esos minerales que deben de estar siempre en proporción correcta y que cuando estamos con fiebre pues los perdemos o cuando tenemos diarrea pues los perdemos así los recuperamos la diarrea también pensamos que es un padecimiento y la cortamos con antimotílicos o sea con antidiarréicos ¿no? y nos está ayudando porque pues el germen tiene que salir rápido entonces pues viene ese tipo de regaderazo intestinal para desalojar ¿no? tenemos que recuperar el líquido igual con las plantas si hay plantas antimotílicas pero no es la misma acción de frenar las evacuaciones porque ¿qué ganamos frenando una evacuación que tiene gérmenes? ahí se queda nos va peor lo que va a hacer es también el antimotílico herbal de plantas va a ser planta con esa cualidad que se llama antiséptica entonces va a ir eliminando va a ir rehidratando y eso por sí mismo detiene una diarrea porque pues lo que está ocasionando la diarrea es el germen que no logra ser controlado pues ya tomamos las plantas y ya se controla esas barreras hay que conservarlas pero aparte si la persona no tiene ya flora intestinal no pues sí imagínense no tiene ninguna protección nada detiene nada contiene nada frena al invasor al germen que nos va a infectar es por eso que estamos insistiendo bastante en eso de que hay que tener todas las herramientas de defensa siempre a punto siempre listas para que estén en su sitio de vigilancia en su posición orgánica para que desde ahí rechacen cualquier infección pero vamos a escuchar si no está con nosotros el día de hoy nos va a comentar sobre qué planta podemos utilizar para proteger nuestro organismo y fortalecerlo y que las defensas pues estén como deben de estar defendiendo adelante sirve bienvenido te escuchamos te agradezco mucho la invitación Rodrigo y hay plantas que son excelentes para elevar el sistema inmunológico hay plantas que se dedican precisamente a la producción de anticuerpos a la producción de inmunoglobulinas que elevan perfectamente esos soldados que los van a proteger contra las infecciones de microorganismos patógenos una de ellas se llama flor cónica esta planta que es nativa de norteamérica se ha utilizado por los indios precisamente de allá de américa del norte donde ya la utilizaban cuando había alguna herida alguna lesión de batalla la utilizaban para desinfectar para eliminar esas bacterias incluso cuando las bacterias ya penetraban al cuerpo causaban infecciones graves bueno lavaban la herida y tomaban flor cónica para eliminar erradicar esos microorganismos y se dieron cuenta que cuando la tomaban la persona se volvía más resistente a las infecciones y a las enfermedades en general una gripa común infecciones digestivas infecciones de las vías urinarias y entonces ya los estudios recientes confirman ese conocimiento ancestral de la flor cónica que soportan avalan el uso como una planta antiviral una planta antibacterial y una planta fungicida ataca virus hongos y bacterias y además esa planta es muy rica en nutrientes es muy rica en aceite esencial es muy rica en fitocompuestos que mejoran más órganos más tejidos los mantiene saludables como lo son el hígado el riñón y sobre todo el pulmón las vías respiratorias se benefician ampliamente con la flor cónica contiene muchísima vitamina C conocemos que la vitamina C fortalece el sistema inmunológico pero también realiza otras funciones fortalece los huesos permite que la piel se mantenga elástica que haya cicatrización en las heridas contiene carotenose que son antioxidantes naturales para la vista antioxidantes para el corazón la circulación se mantenga el corazón fuerte la circulación fluida y es muy rica en serina un aminoácido muy importante porque cuáles son de los factores más comunes que observamos los factores que provocan una inmunodeficiencia que ese sistema inmune se relaje se debilite bueno los nervios el estrés la preocupación si cada vez que usted hace un coraje cada vez que se siente melancólica ese sistema inmunológico pues se ve disminuido y ya no responde de la misma manera contra cualquier infección entonces está propenso a infectarse de cualquier cosa inclusive las bacterias que ya viven naturalmente en nuestra garganta en nuestro intestino que ahí deben de estar y que no deben de causar problemas comienzan a proliferar a aumentar en número y entonces esas bacterias nos causan enfermedades bacterias que ahí deben de estar pero que no deben de causarnos ninguna patología comienzan a aprovechar esta situación son oportunistas entonces lo que debemos de hacer es no darles la oportunidad con el aminoácido serina es un aminoácido que nosotros lo encontramos en las vainas de mielina que cubren a los nervios ¿verdad? situados en el cerebro esas vainas pierden densidad o desaparecen y dan lugar a que los nervios sean incapaces de transmitir el impulso nervioso las órdenes ¿qué pasa con los órganos? los tejidos comienzan a trabajar de manera incorrecta entonces este aminoácido llamado serina es esencial para la supervivencia y desarrollo de todo el sistema nervioso central en específico de las neuronas regulando así el estado de ánimo el humor el estar alegres el sentirse bien y bueno no solamente benefician el humor para que su sistema inmunológico no se debilite también presenta efectos benéficos sobre la memoria y sobre la función cognitiva no solamente va a estar tranquilo evitando que sus defensas no disminuyan sino que también va a tener buena memoria y buena capacidad de aprendizaje la serina también ayuda a la producción de anticuerpos a la producción de inmunoglobulinas y a mantener el sistema inmunológico saludable y otras funciones reconocidas es que mantienen la piel siempre hidratada eso es algo también que nosotros buscamos mucho gozar de una piel saludable y es necesaria para el metabolismo de las grasas para que no se acumulen colesterol triglicéridos y es un aminoácido que forma parte de las proteínas esto quiere decir que va a participar en el correcto funcionamiento de la replicación celular de la formación de tejidos de la regeneración de nuestro cuerpo si los músculos comienzan a desarrollar comienzan a recuperarse el dolor a minora el daño muscular se reduce y vamos a atenuar muchísimo el estrés fisiológico y el estrés mental de esta manera con esta combinación excelente flor cónica con serina un binomio excelente para elevar el sistema inmunológico estamos fortaleciendo a nuestro cuerpo protegiéndolo y eliminando la causa más frecuente de esa deficiencia del sistema inmune que es el estrés entonces vamos a combatir el estrés vamos a fortalecer el sistema inmunológico y vamos a darle al cuerpo la capacidad de regenerarse de tonificarse y de estar fuerte frente a cualquier infección flor cónica con serina es la sugerencia del día de hoy rodrigo bien vamos al corte regresamos bien si usted necesita alguna fórmula con gusto se la elaboramos le agradeceremos que nos diga a qué correo vamos a enviarla para que le llegue con prontitud nuestra fórmula la colocamos en nuestra página para que usted ahí le aproveche o bien la envía a un amigo si usted gusta puede adquirir en la tienda en línea directamente ahí en la página los productos que necesite para su fórmula se lo envía a domicilio no tiene costo adicional y le llega a cualquier parte del país también si quiere enviársela a algún pariente algún cercano así mismo puede hacerlo a través de esa ayuda que hay en nuestra página nuestra fórmula general pues ahí está la de todos los días imagínese cuántas fórmulas hay ahí tiene buscador para no batallar bien nuestra página no tenemos la página para tenerla a la vista www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo arroba la voz guión bajo del ángel después le ponemos del ángel en facebook es el ángel de tu salud México bien entonces ahora vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores en la ciudad de México en el centro histórico de la ciudad de México calle 5D febrero número 48 casi esquina colmesones tienda autorizada a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en el pasaje catedral tienda autorizada república de guatemala número 10 interior 122 subiendo al primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de México atrás de la catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en Tlalepantla centro de asesoría volar calle saguatla número 224 primer piso Tlalepantla centro a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Urrera anotamos el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Zumpango tienda autorizada en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 si exactamente 59 16 11 51 06 otra vez 59 16 11 51 06 en Cautitlán tienda autorizada Cautitlán de Romero Rubio calle María Escobedo número 209 colonia Erwart está a espaldas de la catedral a cuadra a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cautitlán anotamos el teléfono para más informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en Pachuca centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el teléfono para más informes 771 719 9790 771 719 9790 tienen la merced en circunvalación avenida millón de circunvalación número 1016 letra A colonia merced Valbuena entre Juan Juan Máxim y Adolfo Gurrion y a cuadra y media de la estación del tren bueno del metro estación merced anotamos el teléfono para más informes 55 55 52 08 97 en Ixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien ya tenemos las direcciones ahora vamos a elaborar nuestra fórmula del día bien ya saben es para las defensas del cuerpo cuando están abatidas cuando no están como deben de estar bien fortalecidas pues que experimentamos cansancio ¿no? esa fatiga que no se nos quita con nada también puede ser mental y luego ahora se enferman no no se curan rápido tardan muchos resfriados muchas gripes infecciones recurrentes ¿sí? tengo infección me volvió a dar me volvió a dar de recurrente escarofríos frecuentes se queda de mis ojos puedo tener vómito diarrea y puede durarme más de una semana se me cae el cabello hay manchas en mi piel dolor de cabeza muy frecuente pareos bueno esos son los síntomas de falta de defensas del cuerpo o bajas defensas del cuerpo ahora vamos a elaborar la fórmula primero las plantas serían flor cónica el nombre completo es flor cónica de la pradera san nicolás del monte dólar son hojas de dólar se llama el árbol abedul blanco doradilla guayacán amarillo menciono de nuevo flor cónica de la pradera san nicolás del monte hojas de dólar abedul blanco doradilla guayacán amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos alfa-linoleico con vitamina A pava coenzima Q10 y cidina con calcio orgánico menciono de nuevo alfa-linoleico con vitamina A pava coenzima Q10 y cidina con calcio orgánico de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el producto adicional del día que es para coadyuvar con la fórmula o bien puede tomarse solo para anticiparse a padecimientos sobre todo el sistema inmune sistema gástrico riñones este es para defensas elixir se llama de equinacia elixir de equinacia la clave la clave es 18-21 repito 18-21 es la clave se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día diariamente bien pues vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría y volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días soy Pedro Chávez bueno a tus órdenes adelante te escucho mire traigo ahorita un problema de la vista si me han dicho que es desprendimiento del vitrio si y este más más fuerte en el ojo izquierdo si además me dicen que tengo pocas cataratas carnosnadas y luego veo veo así como muchos mosquitos así como como vellitos pelitos así si este que más pues y de las enfermedades oiga te sabes que estoy muy nervioso yo padezco mucho de los nervios y no no duermo bien además que más padezco mucho de de malestares del estómago tengo hongos en las uñas de los pies y en los dedos me diagnosticaron prediabetes si de la próstata pues empiezo también a pues no a tener molestia pero según los análisis que estoy dando ando un poco alto y tengo muchas venitas en los pies si que más y luego verrugas oiga verrugas tengo muchas verruguitas en el cuello hasta en la cabeza y en los genitales tengo una verruga también si que más eso sería todo bueno qué edad tienes 64 años cuánto pesa 110 kilos su estatura 177 bueno hagamos entonces el tratamiento para salir adelante pronto no bueno buscamos las plantas para poder hacer la formulación entonces vamos a necesitar herbas suecas esta primera combinación entonces colocamos ahí ya como primera planta pues las herbas suecas bien entonces agregamos chaya tianguis hierba del pollo okotzote catarinilla bueno fue herbas suecas chaya tianguis hierba del pollo okotzote catarinilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso cápsulas aceite de semilla de uva estandarizada esa sería la primera aceite de nopal también ácido glutámico con glutamato aceite de semilla de calabaza menciono de nuevo semilla de uva estandarizada aceite de nopal ácido glutámico con glutamato aceite de semilla de calabaza de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? lucero bueno lucero adelante te escucho gracias doctor bueno mire más que nada la fórmula es para mi hija ella tiene está bien y este tiene bueno ella tiene una discapacidad tiene parálisis cerebral y tiene antecedentes importantes médicos de pues de bebé ella es prematura y presentó hidrocefalia y insuficiencia respiratoria al nacer entonces ahorita con el COVID pues la verdad es que pues presentó todos los síntomas ahorita todavía estamos en la segunda semana bueno ¿qué edad tiene? 20 años 20 años ¿cuánto pesa? ¿no sabes? 40.5 sí bueno entonces tiene discapacidad ¿no? sí ella tiene pero tiene también infección sí ¿qué otro problema tiene? tuvo fiebres de 38.9 y dolor de articulación y cabeza todo todo se le pese sí no te preocupes vamos a hacerle una fórmula muy buena anotamos entonces para su caso utilizamos lo siguiente borraja vamos a utilizar acahual pimienta de jamaica vamos a utilizar diente de león seca palo claro cúrcuma bueno vamos a mencionar la fórmula de nuevo borraja acahual pimienta de jamaica diente de león diente de león seca palo cúrcuma reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues tiene que tomarla como agua de uso te voy a dar también ahora cápsulas pero estas vienen en frasco equinacea muy importante que sea la equinacea entonces es 18-20 la clave luego quercetina también quercetina 20-37 la clave calostro bovino este también es muy importante la clave 21-47 una más es la que lleva shiitake maitake y linsi lleva hongos shiitake maitake y linsi 20-81 bueno son las cápsulas que se utilizan para ese tipo de problemática por infecciones muy fuertes bien va a ayudar bastante vamos a ver rapidísimo lo vamos a resolver me dio gusto atenderte se toma una de cada una antes de cada alimento de las cápsulas y el té como agua de uso ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Buda mantener el cuerpo saludable es una obligación de lo contrario no podemos mantener nuestra mente fuerte y clara hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.